Saludos desde la ciudad de Real Madrid y bienvenidos a este primer partido de este sábado. Nuestro equipo infantil se va a enfrentar en un derbi al Atlético Madrileño en esta segunda jornada de la Superliga Infantil Grupo Único. Un Real Madrid que viene de hacer un verdadero partidazo la semana pasada de remontarle en el campo del Rayo Vallecano. Al Rana de disputadas es algo circunstancial. El líder de momento es el Colegio Miramadrid. Luego íbamos contando más visititudes del partido. Este es el once del Real Madrid con Kravets en portería, Darío Iker como pareja de centrales. Asier por la izquierda, derecha para Nandi, Nacho por delante de ellos, Asier Santoyo, Álvaro Barral. En la media punta Samuel izquierda, padilla derecha, Izan Gómez como delantero centro del equipo de Tristan Pelador. Por parte del Atlético Madrileño, Gael estará en portería, defensa de cuatro. También con Roberto, Izan, Hugo por la izquierda como lateral, por la derecha, Iván, Jorge por delante de ellos. Doble pivote en la media punta con Paulo y de Blas. Los primeros partidos, hay nuevas incorporaciones también en este equipo de Tristan Pelador y Juan José Ballina. Eso siempre lleva un tiempo de adaptación, de aclimatación y empezó muy bien. Izan Gómez, vamos a ver, Izan Gómez va a encarar al poste, Izan Gómez, minuto y medio. Y la primera la ha tenido el Real Madrid, la ha tenido Izan Gómez. Y dado que llegue el primero, saque de banda, por saque de banda, estuvo muy listo. Muy listo, y el balón al poste. La prolongación de Padilla, ese balón que fue cogiendo al final, dirección hacia la portería de Gael. El remate era de Aseo Santoyo. Decimos que los chicos se forman, trabajan, tienen sus condiciones, tienen su imaginación. Pero la... ¿Cómo se les diría? La verdad que tenemos dos centrales ahí, contrario y con Iker, que tienen centímetros y fuerte. Cuidado, el balón se le va a quedar para el tiro. Fuera, allí, en una acción en la que es lo que tiene este tipo de... Tenía todo controlado y ahora una falta de entendimiento entre el portero del Real Madrid y la defensa provoca... Para que sepan nuestros oyentes más jóvenes. Ahí está, que bien lo hace, asierra las manos de Gael. Así es que también, perdona Pastor, es una de las incorporaciones nuevas que puede jugar ahí en banda izquierda, incluso de central, zurdo. Pues iba a decir, claro, para todos los chicos jóvenes que nos ven... El lado derecho, perfil derecho, para un derecho, miran cortito. Mira, ahí saca rápido, vamos a ver si podemos pillar desprevenido la defensa. Va Álvaro Barral, el balón a la espalda de Jorge. Ahí se la queda Gael, la que ha tenido el Real Madrid. Sí, el disparo de Barral va a portería. Sí, se han despistado, ¿no? Pensaban que... Aciertas tú 100%, por lo menos conmigo. Acaba de bajar a un noventa y tantos, ¿eh? Vamos a ver esta acción. Cuidado, el Atlético de Madrid, el tío. El primero. La primera que tienen. Creo que ha sido Juan Carlos Torres. Vamos a ver aquí la acción. Bueno, no, no, no. Está adelantadísimo. Está adelantado, Juan Carlos. El lanzamiento es muy bueno, pero el fuera de juego, normal. Ahora vamos a ver, muy claro, los dos en fuera de juego. Siempre decimos, pero esta jugada es muy clara, es muy clara. Es muy clara esta jugada y además es que en este perfil no hay más jugadores. Es mejor de los árbitros. Espera, espera, que puede ser esta, ¿eh? Quique, que puede ser esta. Ahí está, centro de Padilla para la cabeza. ¡Al poste! ¡No me lo puedo creer! Después de ese centro, que bajó con nieve de que ganara la posición, Laker Gómez, el balón, el remate va al poste y se lo acaba quedando Gael. ¡Qué mala suerte! Sí, es que además luego tiene suerte porque el rechazo a ocasiones y estoy convencido que al final el partido... ¡Pues pone centro Nandy! ¡Otra más! Que se nos va al limbo después de un centro maravilloso. De cabeza se ha ido por un palmo y lo vemos que bien la ha tenido Ocaña ese remate. El de Izan, Nandy, cuando con Nacho... ¡Ay, qué bonita la ruleta de Nacho! ¡Venga! Se la deja para Izan, va a poner el centro al segundo palo por ahí. Intenta de cabeza llegar Barral. La cosa y derribo ahora, estos primeros minutos lo tienen clarísimo, ¿eh? ¡Ah, cierto! La despeja Iván y esto si fuera baloncesto pediría. Otra de las novedades, creo, Pastor, es que Guillermo Martín se está colocando un poquito más retrasado, dejando a Tosi un poquito más por delante. Eso es. Pues ahí está Nacho. El balón es para Nandy, que también va a tener un poquito más el carril. El balón se va cebrando. ¡Uy! ¡Vaya envío de Nandy! De esos peligrosísimos. En este caso de Guille. Ha salido en la segunda parte por parte del Atlético de Madrid. El exterior para el centro de Juancar. Esta puede ser buena también. Sale Guille con los puños. Viene a intentar recuperar el balón. Viene y hay penalti. Hay penalti. Llegó tarde. Paulo en esa acción. El jugador que ahora estaba haciendo funciones más de media punta peleó por ese balón. Y vamos a ver ahí la repetición. Patadón a Nacho. No le dar y se anticipa a Nacho. Pues va a tener el empate, Nacho. Nacho Alameda. Nuevo jugador debutando estos días. Jugando el pasado fin de semana sus primeros minutos como madridista. Ahí está Nacho. Desde los 11 metros. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Suena remontado en la ciudad Real Madrid. 1-1. Empato. Nacho desde los 11 metros. El mismo provoco. Que me lo ha tirado engañando a él. Al lado izquierdo de suporte. No buscar, jugar para atrás. Ser bastante más directos. Y así se ha conseguido embotellar al Atlético Madrileño. Y ya ha llegado ese empate. Vamos a ver si llega el 2-1 rápido. Ahí se la lleva a Juancar. Sí que Juancar tiene que meter la bota a Roberto en una jugada que se iba envenenando. El Atlético Madrileño. Mira, mira aquí el 15 en el lado izquierdo. Yo creo, efectivamente, en la banda izquierda. Que no hay fuera de juego ni de Iker. Que este chico tiene un buen repertorio de golazo. Vamos a ver esa acción. Nacho la pone. El remate de cabeza intenta llegar. ¡Gol! 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 Complicándole la vida y de qué manera el Atlético de Madrid la controla como puede con el alma. Porque más que con la cadera es con el alma. Y la... Adrián Morales como Marcos Romero... Los puños de Guille intenta llegar Dani. Se queda el balón suelto. A ver quién se le queda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Llega el tercero del Real Madrid esa jugada! Y al final acaba entrando el balón y creo que ha sido un jugador que acaba metiendo el balón en esa acción. El despeje sí es Marcos Romero que al final se quedó ahí y tiene la calma para pararla y meter el balón. 3-1 para el Real Madrid. Marco, unos jugadores que ha salido en el descanso. Es el descanso. Otro gol procedido de un saque de esquina. Pastor, que se produce varios rechaces. El central del Real Madrid desde ahí juega de nuevo para Dani. Va a poner el centro Dani. ¡Es buenísimo! ¡Ay, el travesaño! ¡El balón para Izan! ¡Ay, el travesaño! La que nos has quitado. ¡Nos has quitado! ¡Vaya centro más bonito! ¡Cuánto se agacha! ¿Y cómo se agacha? ¿Cómo intuye que no va a llegar Izan ni el defensor? Aquí Pastor no hay rival fácil. ¡Espera, espera, Nacho! ¡Oh, las manoplas de Guille evitan el cuarto! ¿Cómo está jugando en esta segunda parte en la que ya lleva tres goles? El control es extraordinario. Dificilísimo. Luego tiene fortuna que le sale el rechace y el golpeo. Un poquito centro. Nosotros vamos a ir al 38. Bueno, de momento las cosas no están saliendo como nos gustaría. Un gol del Atlético de Madrid. Seguimos en la ciudad de Real Madrid viviendo este término. De un infantilá que lo ha intentado, que ha tenido dos postes, que ha tenido muchísimas ocasiones y que estamos viviendo un poco entre el infortunio...